En los comedores escolares lo que está ocurriendo es que se está instrumentando el ajuste que el gobierno de la provincia de Buenos Aires definió allá por finales del 2013 al elevar un anteproyecto de presupuesto que reducía la partida en políticas sociales y hoy lo que está ocurriendo es el desfinanciamiento en lo que hace a los comedores escolares. En realidad es una muestra más de lo siniestro que es el ajuste que estamos viviendo en la provincia que se le suma al desfinanciamiento en salud, al desfinanciamiento en educación, en niñez, al desfinanciamiento en políticas sociales. Y en lo concreto hoy hay más de 500.000 chicos que se quedan sin su ración de comida en los comedores escolares por la decisión política del gobierno de ajustar en el Estado provincial. Por eso en la última reunión del Consejo Directivo Provincial de nuestra ATE y de la Mesa Provincial de la CTA hemos decidido convocar a una movilización a la dirección de escuela primero y luego al Ministerio de Desarrollo Social para exigir mayor inversión en lo que hace a la política educativa que va desde la política salarial hasta la estabilidad laboral pasando de manera urgente porque se restituyan los cupos en los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires para que nuestros niños que se cuentan por miles puedan comer en las escuelas como lo venían haciendo y para que haya políticas sociales que realmente sean inclusivas porque la verdad que el Ministerio de Desarrollo Social hoy es un ministerio fantasma, hace 3 años que es un ministerio fantasma, pero nunca lo fue tanto como en este tramo. Lo hacemos en el marco de una jornada provincial de lucha de la CTA donde ATE, la Asociación Trabajador del Estado, esa jornada va a tomar la forma de paro.